Bueno, muchas de las directrices de ECORED se basan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los ODS y una alianza estratégica que nosotros tenemos en ECORED con las Naciones Unidas. Entonces, eso ha sido uno de los temas principales de este año, declarado también por la presidencia de la República Dominicana como el año de innovación. Entonces, todos esos factores coinciden y realmente crea una oportunidad de explorar la experiencia del sector privado en la innovación hacia el desarrollo sostenible. Y creo que es una de las fortalezas de la República Dominicana. Tienes empresas con mucho criterio de innovación que han sido pioneros en sus diferentes industrias y realmente se ha llevado la innovación como un tema importante para el desarrollo sostenible al sector privado. Sí, yo creo que parte del tema de innovación no solamente depende de tecnología nueva, sino innovación es la forma en que las empresas buscan nuevas metodologías de trabajar y buscan diferentes proyectos de la vanguardia que crean nuevas competencias de sus empresas, que convierten las empresas en más competitivas. Entonces, varios de nuestros socios, tenemos socios que tienen ejemplos muy claros de cómo la innovación le va sacando ventaja en su industria y le va creando formas de llegar a ser más sostenible. Yo creo que la República Dominicana tiene algunos buenos ejemplos. Creo que es un país como ha estado en vía de desarrollo. También eso le da la ventaja de no tener que comenzar de cero y llegar a nuevas innovaciones. Si no, se puede coger de otros países y de otros sitios que han hecho una experiencia y hacer un brinco más adelante y así llegar a tener algunas innovaciones nuevas. Ahora mismo, para el foro empresarial que se va a realizar conjunto con CONEP, se están trabajando mesas en que se están explorando diferentes ejes para el país y uno de los ejes principales es la sustentabilidad. Y se está explorando ahora mismo cuáles son esas barreras para que las empresas puedan integrar la sustentabilidad en sus operaciones y cuáles son las barreras en que se llega hacia el exterior. O sea, cómo llegamos a más empresas. Y entonces hay un tema de conocimiento. Hay empresas que han tenido una trayectoria larga que quizás no tienen tanta experiencia en el tema de sustentabilidad. Hay otras que quizás no han dado cuenta de las ventajas que trae el desarrollo sostenible. Y hay otras empresas que han tenido que estar casi forzadas a entrar en el tema de sustentabilidad porque sus clientes o sus competidores o sus asociados y socios le han exigido esos cambios. Entonces eso es algo, un proceso que cada empresa lleva. Creo que la República Dominicana tiene unas empresas ejemplares en el tema. Los 88 miembros de Ecorred, parte de su gran ventaja es que tienen una trayectoria, tienen que hacer un cumplimiento mínimo con los permisos ambientales o las licencias ambientales de la República Dominicana. Pero la gran mayoría de las empresas, miembros de Ecorred, van mucho más allá de simplemente cumplimiento. Ven a la sustentabilidad como una ventaja competitiva y una forma de avanzar en su industria y también a competir con sus competidores. Bueno, la resiliencia es el tema del momento, ¿no? Porque vivimos en tiempos cambiantes que hay todos los días nuevos retos, hay amenazas, nuevos riesgos a la sociedad, pero también a la misma empresa. La noticia mueve mucho más rápido, ahora ya se puede tener un impacto a la empresa. Entonces las empresas tienen que estar mucho más ágil y capaces de responder. Hay que tener también innovando en los procesos de la empresa, pensando, por ejemplo, en la economía circular. O sea, hay empresas que en su trayectoria quizás no han pensado dónde van los materiales después de que yo los entrego, dónde está el impacto mío hacia el exterior. Piensen en sus operaciones internas, pero quizás su producto no llega a contemplar. Y ahora se está exigiendo eso. Eso representa un cambio. Las compañías más resilientes son las que están adaptando rápidamente, están cambiando sus procesos y realmente están considerando su impacto tanto social que ambiental. O sea, el tema de sustentabilidad no es simplemente proteger el medio ambiente, es involucrar a la comunidad, es tener un impacto mínimo a la comunidad o quizás inclusive mejorar las condiciones de la comunidad local. En muchos casos, también mejorar las condiciones de los colaboradores. Ya no se están pensando en las empresas como los colaboradores, como simplemente empleados o servidores de la empresa, sino esos son los colaboradores que están creando mi negocio, están promoviendo a mi marca. Nosotros siempre tratamos en Ganancias Sostenibles de traer un experto internacional para dar una perspectiva más amplia, más internacional, que se puede adaptar a la realidad local. Entonces, un experto que viene de Argentina, tiene una experiencia en adaptación, que ha ganado un premio de la NASA, es una innovación en cómo se puede manejar la visita del ser humano a Marte. Entonces, la idea es todo los equipos y la forma en que la persona puede sobrevivir en esos viajes y va a compartir su experiencia, que tiene mucho que ver con la adaptación y la innovación en cuanto a nuevos viajes a nuevos sitios. También vamos a contar varias experiencias locales, la experiencia de Grupo Rica, la experiencia de Banco Popular, la experiencia de Cemex, el Banco BHD, y la idea es compartir un poco de la realidad hacia el exterior, pero también un poco la experiencia local en el grupo dominicano. Sí, yo creo que también es muy importante que las empresas no operan aislado del resto de la sociedad, y eso incluye el Estado y políticas públicas. Entonces, una de las presentaciones en este año va a ser con el área de compras públicas y cómo se está incorporando la sustentabilidad, tanto en las decisiones del Estado, en sus compras, cómo se está considerando la economía circular en todo el proceso de compra pública, que son recursos muy importantes que se gestiona y también que tienen un poder muy importante en la toma de decisión y qué impacto tenga a la sociedad. Eso va a ser uno de los expositores. Y todo eso es en un torno de que la política pública tiene que tener una influencia y crear una plataforma que las empresas pueden realmente fomentar la innovación. La innovación para muchas empresas es simplemente una forma de adelantar su negocio y competir, pero para muchos casos la innovación tiene un impacto muy importante para lograr mejoras en el desarrollo sostenible. Yo iría más lejos de ahí. No es solamente los procesos se cambian de papel a digital, sino es la forma que llevamos la transparencia. Y ese es uno de los factores críticos para el desarrollo sostenible y uno de los objetivos muy críticos en cuanto a sustentabilidad. Es cómo yo puedo transparentar mis procesos, mi impacto a mi entorno y tener trazabilidad, tanto en donde viene la materia prima que yo utilizo en mis procesos, pero también dónde va todo el material que yo produzco de desecho y también mi producto, cuál es su vida útil y dónde va cuando ya tiene que llegar a una disposición final. Entonces, todo eso son factores muy importantes. Entonces, la tecnología digital no es simplemente un nuevo proceso que en vez de papel estoy utilizando una computadora, no. Tiene mucho que ver con la transparencia y la trazabilidad. Y eso es un factor muy importante porque las empresas ya no pueden vivir aislado y tienen que realmente tomar en cuenta su impacto y que se puede seguir de dónde viene ese impacto y dar seguimiento hacia dónde va. Eso se lanzó recientemente en las Naciones Unidas aquí en el país y la idea es que tengan laboratorios de innovación que están distribuidos en diferentes países y es precisamente crear una plataforma de promover la innovación. Por muchos años, la Naciones Unidas ha trabajado mucho con comunidades, con fundaciones y gobiernos y recientemente muchas de las entidades internacionales, las agencias de desarrollo de diferentes países, Naciones Unidas, se han puesto un giro hacia las empresas porque son motores económicos muy importantes, tienen impactos sociales, ambientales, posiblemente muy importantes dependiendo de cómo se maneja. Entonces, muchas de esas entidades internacionales se han dado cuenta que realmente tienen que involucrar el sector privado, fomentar interacciones entre el sector público y el sector privado y crear condiciones también que las empresas pueden servir como motores de cambio y agentes de cambio positivo, no solamente negativo. No es simplemente castigar a las empresas que no lo hacen bien, sino crear condiciones que todas las empresas pueden actuar de una manera positiva. Gracias. 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 Gracias.